Vamos a la entrevista. La entrevista es presentada por Super Selectos. Bueno, Silvia Cuellar, directora ejecutiva de la Corporación de Exportadores de El Salvador Export. Bienvenida, Silvia, y te invitamos a que actives tu micrófono para escucharte. Hola, Silvia, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Súper bien, todo se pasa. Está bien, aquí estamos, estamos bien, pasándola. Sí, pero me gusta siempre la actitud de Silvia, muy optimista, siempre sonriente y todo. Y hoy a la distancia, pero te podemos ver a través de la tecnología, a través de la cámara, y nuestros oyentes también te pueden ver y escuchar en Facebook. Pero gracias, Silvia, por este tiempo que nos da. Sé que la agenda es grande, de hecho tiene una agenda ya pronto, pero no, pues conocer algunos pormenores de rol que desempeña Silvia Cuellar como directora ejecutiva de Coexport, un poco hablar desde su perspectiva del tema económico. Pero también Silvia, Silvia ha sido parte de la mesa que se instaló el lunes, una mesa de apertura de la economía, digamos, que hemos visto muy activa. Bueno, ayer creo que hubo una reunión también, no sé cuánto tiempo duró, el lunes, pues de esa reunión se anuncia, digamos, un tema de la reapertura. Pero bueno, digamos, así como nuestra enviada especial en la mesa, en la mesa, hoy Silvia nos cuenta un poquito de cómo es el trabajo, la experiencia que han tenido en la mesa técnica para reabrir la economía, que bueno, en la que tú has participado como miembro de Coexport. ¿Cómo ha sido la experiencia en general, Silvia? Con gusto, mira, como tú sabes, nosotros en Coexport lo que hacemos es representar el sector exportador, atender todas las inquietudes que tenemos para que este país, pues, crezca definitivamente en la entrada a los mercados internacionales. Fíjate que íbamos muy bien antes de entrar al tema de la mesa, porque en febrero habíamos incluso crecido hace un 8%, lo que nunca había pasado en años realmente. Entonces ha sido muy lamentable todas estas circunstancias que tenemos, porque, pues, nosotros estamos pensando, considerando que a final de año vamos a tener una disminución en exportaciones ahora de un 20%, lo cual es serio. porque ustedes saben que las exportaciones son las que generan las divisas que el país necesita para adquirir, para generar, para desarrollar, para etcétera, 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 bienes necesarias para el país. Nosotros no somos un país productor, por ejemplo, de verduras, de frutas, etcétera, etcétera, y tenemos que comprarlas. ¿Y con qué se compran? Con las divisas. Además, las remesas que hacían que la balanza más o menos se balanceara, o más bien sí se balanceara, se está estimando que van a tener una disminución de un 40%. Entonces todo esto nos habla que la situación es bastante grave, ¿verdad? Y nosotros por eso mismo hemos venido, pues, insistiendo desde hace, pues, casi un mes, ¿no? De que el tema de la apertura es necesario. Lo que sí queremos aclarar, y eso lo queremos decir, y siempre lo repito porque es importante, es que el sector empresarial está consciente que este no puede ser una apertura a la loca, digámoslo así, todos salgan a la calle, aquí ya no hay cuido, aquí ya no hay nada, definitivamente que no. Se están tratando y se está haciendo con la conciencia de que se debe de tener bastante cuido para la salud de los empleados, de la familia de los empleados, de todos los proveedores, de todos los que ingresan, etcétera, etcétera, al ambiente empresarial. Y es como tal que todas las empresas, incluso que han estado trabajando a la fecha, que han estado habilitadas, digámoslo así, han tomado todas las medidas para eso, ¿no? Yo no he escuchado, o nosotros no hemos escuchado, muchas historias de personas que hayan sido contagiadas por el ambiente empresarial como tal. O sea, lo que sucede es que nuestra cultura no está como acostumbrada a tener todos estos cuidos. Entonces lo que nos toca es todos, y a ustedes les agradezco mucho porque he visto sus programas y ustedes han estado indicándolo también, todo esto de los cuidos, ¿verdad? Todo el mundo lo tiene que hacer, tiene que decirlo, tiene que ver una campaña fuerte para todo el país, para todos los que vivimos en este país. En cuanto a que tenemos que convivir con el virus, y que como tal, porque no se va mañana, ¿verdad? Como tal, todos tenemos que tener esas prácticas de higiene necesarias. Claro, nos complica un poco, ¿verdad? Porque pues no es como antes, que salíamos, agarramos nuestras cosas y nos vamos, y entramos a la casa y yo la que tanto hoy, o a la empresa, o al lugar a donde vayamos, y tenemos que andar con las mascarillas, tenemos que andar, incluso los altios que ahora se están usando, las caretas, guantes, bueno, la desinfección, etcétera, etcétera. Eso mismo que nosotros hacemos lo están haciendo las empresas y todavía más. Hay que guardar el distanciamiento. Todo esto lo quiero decir porque mucho se habla de que el sector empresarial quisiera que la salud, o se va a pensar muchas veces que la salud no es importante y no es así, es lo contrario. Estamos muy conscientes de eso, pero también estamos conscientes que la economía del país está bastante deteriorada y que no podemos continuar así, porque entonces el país se va a ir a no sé a dónde vamos a ir. Ya no vamos, miren todas esas banderas blancas de la gente pidiendo alimento. Y hay mucho más, si ustedes se van a los departamentos, a los municipios, a los cantones, encontrarán un montón de problemas de las personas, y más que se nos vino a agudizar con todo esto de la lluvia. Entonces, en esta mesa ya, siguiendo al punto de la mesa, nos dio una buena señal, porque cuando se nos invita, se nos indica precisamente que es una hoja de ruta para la apertura. Y ahí tenés que la mesa está, estamos en un salón con muchas personas, representantes de todos los sectores empresariales, casi, diría yo, de gremiales. Sabemos como siete gremiales ahí presentes, representantes de diferentes sectores también. Entonces, lo que se hizo el día, que se abrió, que fue el día lunes, que la convocatoria fue de domingo a lunes, pero atendimos la convocatoria precisamente por esta necesidad que les estoy hablando. Y vimos ahí una presentación que nos hace el gobierno. Esta mesa es dirigida por la ministra de Economía y el secretario de Comercio e Inversión. Pero también atienden otros ministros, como el ministro de Trabajo, está la ministra de Cultura, está la ministra de Vivienda, está el Ministerio de Salud. Todos ellos lo que hacen, está la ministra de Turismo también. Y lo que ellos hacen es una exposición de lo que ellos han considerado para esta hoja de ruta. Entonces, ahí nos hablan de la importancia de los protocolos para las empresas y que ellos, eso más le toca al Ministerio de Trabajo con el Ministerio de Salud, han trabajado en todos los protocolos y que están por dárnoslo, porque todavía no los tenemos. Se nos habla de la adaptación de la infraestructura que ellos están teniendo y la que el sector privado debe tener, precisamente por eso, por lo de higiene. Se nos habla de la movilidad de las personas, hablamos mucho ahí del sector de transporte público y del transporte de carga. También hablamos de las herramientas tecnológicas que ahora se utilizan, que va a haber un monitoreo mejor, que va a haber una asistencia remota, que ya no tenés que ir, sino que va a ser más remoto por la tecnología que ahora se tiene que usar. Mira, una noticia que nos dieron que nos pareció muy interesante es que ahora, y buenísima pues, cuando tú tengas un expediente, se va a tratar de que tengas un expediente único. Antes tú tenías que ir a cada lugar que vas, bueno, aquí traigo mi expediente, aquí traigo y tengo que volver a abrir otro y otra vez los mismos datos. Nosotros habíamos estado insistiendo en esto desde hace rato. ¿Y por qué? Pues, habrá un solo expediente en el Ministerio de Salud, por ejemplo, y con ese expediente te vas. También hablamos de una ventanilla que van a tener, y ayer nos explicaron más todo el esfuerzo que están haciendo, para apoyar la reapertura. O sea, que las personas van a tener muchas dudas, las empresas van a tener dudas. Entonces, van a abrir una ventanilla que va a asesorar a la empresa, va a brindar asistencia técnica para el acceso al financiamiento, por ejemplo, que ahora se está hablando de eso. Se van a dar muchas capacitaciones, se va a hablar de la reapertura, se va a hablar de la adaptación, se van a hacer consultas. Y es una ventanilla que es única porque hay por el tiempo. ¿Qué es tan importante en esto? Exactamente, exactamente. Y bueno, después, el lunes, ya aterrizamos a los que eran las fases, ¿verdad? Y entonces nos hablan de que son cinco fases, y que cada fase va, cada 21 días se abre una siguiente fase. La primera fase se nos indica que, y esa pregunta yo la hice, que queríamos saber exactamente la fecha de apertura, porque se nos indicaba una posibilidad. Es una posible fecha, pero nosotros lo que queríamos es tener una certeza. Pues se nos habla del día 16, ¿verdad? Y es ahí donde ustedes han escuchado, pues, que todo el mundo estamos hablando de la apertura del 16. No obstante, no obstante ese día, no teníamos todo este tema de la inconstitucionalidad, porque nosotros nos reunimos en la mañana, ¿verdad? Y eso se dio después. Entonces, en ese momento, de lo que se estaba hablando, es que una vez tuviera en vigencia el decreto 29, ya se aperturaba la economía, que por eso correspondía el día 16. Sin embargo, siempre aclararon que esto está sujeto mucho al monitoreo que ellos tienen de los contagios. O sea, la salud para ellos priva sobre todo. Y no solo para ellos, pues, también nosotros estamos acompañando esto. Pero de una forma más, nosotros queríamos, lo que hemos expresado es que tiene que haber un balance, ¿verdad? Entre el cuido de la salud, que todo lo debemos de tener, y la economía, que debe de haber una recuperación, debemos empezar a esa recuperación. Entonces, ahí se nos habla de las cinco ventanillas, perdón, de las cinco fases. También se nos indica cómo llegaron ellos, nos enseñaron un mapeo ahí, de cómo llegaron a determinar esas cinco fases, tomando en cuenta los estudios de Incae, del ESEN, y otras consideraciones, el riesgo de contagio, por ejemplo, que estos sectores tienen, y el nivel de contribución económica de los sectores productivos. Entonces, hacen como un balance, ¿verdad? Y llegan a esa definición de cuáles sectores entran antes y cuáles después. Y ahí, no sé ustedes si quieren que vaya en detalle sobre cada fase. Sí, pero Silvia, a mí, lo que nos estás contando ahora mismo, me da la impresión que fue muy, porque, bueno, no ha sido tan público, digamos, la forma en que se platicó y todo, pero me da la impresión, por lo que cuenta que ya habían avanzado en las fases, como decir, ya habían tomado en cuenta los estudios que habían hecho algunas instituciones. Entonces, me da la impresión que fue muy productiva y muy fluida la reunión. Había muchos sectores. La primera reunión, precisamente, fue más informativa. Esto está haciendo el gobierno, esto le presentamos, estas son nuestras consideraciones. Así estamos tomando los pasos para llegar a una apertura. Se nos hace énfasis en el tema de que las empresas se adapten a este nuevo contexto, digámoslo así, de que cuando se abra no sea desordenada, que sea en etapas, pues, en la fase, ¿verdad? Y que lo más importante, como dije antes, es cuidar la salud y cuidar de que no tengamos un rebrote, digámosle así, porque eso llevaría que deberíamos de cerrar nuevamente, ¿verdad? Bueno, entonces, la reunión de ayer fue más para reacciones, ¿no? Entonces, se nos da la información y, bueno, hicimos la consulta. Esto es para conocimiento y aceptación o hemos sido llamados a la mesa para poder opinar, para poder recomendar, para poder dar observaciones, digámoslo así. Y se nos contesta que solo tenemos esta semana, porque la apertura era la otra semana. Entonces, que tenemos que reaccionar rápidamente, ¿verdad? Y que, claro, ellos están abiertos a tener recomendaciones. Entonces, ayer, mira, hemos estado, porque ustedes preguntaron, ¿verdad? Llegamos a la reunión a las cuatro de la tarde y yo he regresado a mi casa casi a las nueve de la noche, pero porque terminamos como a las ocho de la noche y se vino una tormenta que ustedes la escucharon, pues, o la vieron. Claro. Y no podíamos salir, nos quedamos encerrados porque los carros estaban lejos. Entonces, tuvimos que esperar bastante tiempo, pero lo que te quiero decir es que la jornada fue bastante larga porque le dieron la oportunidad. Pero productiva, es importante, Silvia. Larga, pero productiva. Sí, porque le dieron, yo, bueno, productiva lo vamos a ver el viernes, ¿verdad? Porque le dieron la oportunidad a cada uno de los sectores de expresarse. Y te digo a cada uno de los sectores, ahí estoy hablando, sector textil, sector energía, sector turismo, sector ferretería, sector supermercado, sector, bueno, plástico, sector alimentos, sector, bueno, los snacks estaban ahí, alimentos y bebidas, todos los sectores. Y estábamos seis gremiales. Lo que hicimos las gremiales, porque te voy a resumir la posición de nosotros y lo que llevamos, porque incluso recoge mucho de lo que los sectores estuvieron diciendo, ¿no? Y nosotros lo que observaron fuimos aspectos como que en el tema de protocolos, las empresas ya están con protocolos, ya tienen un avance bastante significativo. Y lo que tenemos que hacer aquí es llevar una labor mucho de educación, no tan punitiva, porque cuando dicen Ministerio de Trabajo va a venir y va a supervisar, todo el mundo dice, uy, ¿qué va a venir a ver? Nos va a poner, nos va a cerrar, etcétera, etcétera. Entonces no debemos de crear ese miedo, sino que más bien debemos de educar hacia lo que tenemos que hacer. Y está bien que vayan a las empresas y deben de supervisar porque tienen que hacerlo, a ver si las empresas están cumpliendo, pero que también se les pidió que tengan... Perdón, Silvia, pero él está hablando de empresas grandes, pero esas empresitas pequeñas o algo, porque eso necesita, tiene un costo, pues no cualquiera o tienen que... Exacto, pero aquí se está hablando de todo, es más, hicimos el tema, miren, recuérdese que aquí estamos hablando de empresas pequeñas y medianas. Mira, hay una parte fundamental para todas las empresas y la parte fundamental en el tema de protocolo para este tema de salud es usar mascarilla, lo que dijimos, ¿verdad? El distanciamiento fundamental, el tema de la sanitización a la entrada de los lugares de trabajo, a la entrada a la salida, ¿verdad? Y el tema, por supuesto, de tener una supervisión continua sobre que esto se esté haciendo, una conciencia dentro de la empresa de que sus empleados estén en las condiciones adecuadas. Eso es básico para pequeños, grandes, medianos, como sea, individuales, todos tenemos que tener ese cuido, ¿verdad? Entonces, eso es una parte fundamental en cualquier protocolo, por ahí se empieza. Entonces, ahí se habló también, ¿verdad? De que eso significaba y lo que les hablé antes en una campaña bastante fuerte hacia los empleados, hacia la familia y los empleados y hacia todo el mundo porque esa campaña tiene que ser como que todos unidos hacia esa ese objetivo de mantener la salud y no contagiarnos, ¿no? Y que para no contagiarnos tenemos que aplicar estas y estas y estas. Pero tú, ustedes tienen razón. Pero Silvia. Esto significa un costo. Ajá, Silvia, también, aparte de eso, la gente que va a trabajar, muchos no tienen su vehículo, necesitan el transporte colectivo y en ese caso hay que tomar en cuenta eso también. En primer lugar, si hay o no en las primeras fases y también la sanitización y todo dentro de las, del transporte. De las unidades de transporte, pues mira, ese tema sí fue bien debatido porque ellos al final de todo dijeron, bueno, miren, lo que pasa es que los sectores están pidiendo que se abre el transporte y por supuesto de una manera, como estamos hablando, higiénica, ¿verdad? Con todos los cuidos de bioseguridad. Entonces, el gobierno, la propuesta que lleva es que el transporte colectivo se habla hasta en la segunda fase, no en la primera. Entonces, ahí es todo, incluso nosotros en el documento que llevábamos, las observaciones, llevábamos el tema del transporte colectivo, que deberíamos de encontrar una alternativa para que el transporte colectivo se vaya abriendo también poco a poco, no estamos diciendo del todo, ¿verdad? Pero poco a poco por la necesidad que tú estás diciendo de que las personas deben de transportarse. Entonces, ahí se hablaron de otras alternativas, que si contratar el transporte privado, de que si con Uber, de que si compartiendo carro, pero mira, no es lo más económico y no estamos en condiciones tan buenas como para estar gastando mucho en transporte, pues, más que la situación de las empresas no es fácil, ¿verdad? Y ayer un personero del gobierno dijo, uno de los que estaba en la mesa, dijo, bueno, ya no seguimos hablando el tema, no va en la primera fase, está cerrado. O sea, ¿qué íbamos a hacer nosotros? Nos están diciendo, por más que digamos, por más que explicamos, por más que demos incluso recomendaciones en ese, ahí fue cerrado el tema. Pero hay que tener un poco de visión también, si el proceso tarde o temprano se va a reactivar, tomar en cuenta también todas las sugerencias de parte de ustedes. Y el ministro de Trabajo dijo que no estaba escrito en piedra ayer. Aunque ellos dijeron eso, todavía dijimos, miren, ok, ustedes dicen está cerrado, pero repiensen en alternativas, porque yo no sé si ustedes se han fijado en pick-ups llenos de gente. Ahora, cuando uno va y que no estamos ni siquiera con protocolos, digámoslo así, ¿verdad? La gente tiene que moverse de alguna manera. Y nosotros vemos pick-ups con gente atrás. Entonces, eso es un transporte colectivo que se da, porque incluso acuérdense que hay zonas de riesgo donde no llegan los buses. Entonces, la gente se transporta de esta manera. Bueno, ahí estuvimos hablando todos estos temas que se dan y hay un comité de transporte que se abre. Ya tuvo una primera reunión incluso, ya hablaron de algunas medidas que hay que tomar, ¿verdad? Se habló de cómo hacer para aperturar también incluso el tema de los Uber, como les dije, el tema del jalón entre personas que van a las empresas, ¿verdad? Y yo siento que quedó como en, ok, vamos a seguirlo hablando en este comité, ¿verdad? Pero ahí, si te digo, así fue cerrado, si no hasta en la segunda etapa. Eso va a ser un poco difícil porque van a abrir la primera fase y sin transporte colectivo, muchos empleados no van a tener cómo ir. Aquellas empresas que no le puedan dar el transporte a sus empleados va a ser difícil. Entonces, ahí también va a haber una como, no vamos a abrir probablemente con todos los empleados como se espera, sino que va a tener que ir. Bueno, incluso el distanciamiento ya te dice eso, ¿verdad? Ya te dice que tienes que combinar más trabajo en casa, ¿verdad? Y solo llevar a los empleados que son necesarios en la empresa físicamente y trabajar con los demás a nivel remota. También se habló del tema de que se van a permitir turnos, que se va a permitir entonces que se trabaje hasta en día festivo, ¿verdad? Y sin tener que estar pagando horas extras. Todas esas consideraciones sí se expresaron ayer y ellos estuvieron de acuerdo en que toda esa flexibilidad se va a tener. Yo solo entender una cosa, Silvia, por lo que nos estás contando, bueno, primero el lunes en la reunión informativa, como tú nos decís, y luego ayer esto un poco de lo que trataron del transporte y otras consideraciones, pero entonces me llama la atención algo que dice si es que primero no tenía en cuenta la inconstitucionalidad, el tema de la resolución de la sala y segundo como que bueno, como que no está, me da la impresión como que si la fecha del 16, del martes 16 no es por lo que pinta y por lo que interpreto, pero no sé, tú me corregís, no necesariamente está escrita en pie tampoco la fecha y que no sé qué respuesta va a haber el viernes, incluso tú dijiste el viernes vamos a ver, dijiste a ver qué tan productiva va a ser la plática o las reuniones la mesa. Dos puntos fundamentales en la reunión de ayer e insistentes es el 16 realmente la fecha de apertura y bajo qué marco legal esa fecha es establecida porque en este momento después de la inconstitucionalidad y el 16 no necesariamente tiene un un marco legal al cual decimos el 16 se va a abrir ¿verdad? Hay una discusión ahí ayer se habló fuertemente de que era necesario que se llegaran a acuerdos que dejaran por fuera ese ¿cómo se llama? esa rivalidad que hay porque todos estamos aquí en medio y allá están discutiendo y no llegan a nada y el 16 no pues es que la verdad que los decretos ya no tendrían vigencia a partir del 16 entonces es más este fin de semana de acuerdo a todo lo que ha sucedido podría ser que ya todos saliéramos a la calle sin tener un orden debido ¿verdad? entonces nosotros ayer y ese fue un punto fundamental que hizo que hicimos nosotros en el sentido de que tenemos que tener el marco legal al adecuado y es que ese es el punto fundamental en este momento todo esto que estábamos hablando está bien pero lo principal es estamos hablando de esto pero bajo qué marco legal se va a aplicar ¿no? entonces por eso digo que el viernes es bien importante la reunión porque entendemos que entre ahora y mañana ya tendríamos algo más concreto ¿verdad? y eso es lo que estamos esperando con esa incertidumbre o temor de algunas empresas o de algunas de algunas tiendas o como tú quieras llamarle de que no saben si se los van a llegar y se los van a cerrar pues van a tomar otras medidas más fuertes exacto exacto todo eso ayer fue expresado ¿verdad? pero también y tengo que reiterarlo mil veces si quieren que el sector no quiere salir en desorden el sector empresarial eso no es lo que está buscando lo que sí está buscando es ya es hora de hacerlo ordenadamente está bien pero ya es hora y bajo un marco legal que te dé las reglas del juego porque no hay cosa peor que tener incertidumbre imagínense la inversión extranjera que ya está aquí todo esto ¿qué ha vivido? eso que ustedes escuchan que cierta empresa se va a ir a otro país y otra empresa se va a ir y que van a cortar las operaciones no es mentira es cierto hay empresas que están considerando eso porque ayer expresamos también que en el tema exportador nosotros como El Salvador hemos perdido espacio porque los otros países han seguido trabajando en exportaciones entonces ¿qué ha pasado? esas empresas de los otros vecinos nos han ido a ocupar nuestros espacios que no hemos pedido nosotros atender entonces hoy que salgamos nos toca como exportadores ir otra vez hacia estos clientes convencerlos de que la situación ya está normal que nosotros lo podemos atender que etcétera 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 y no crean que es tan fácil entonces entre más tiempo nosotros esperamos más perdemos clientes más perdemos plaza y bueno ustedes ya saben todo se viene derrumbando ¿verdad? pero entonces no está no está escrita en piedra la fecha por todo lo que nos estás explicando o sea no están porque como hasta el plan las fases hasta tienen de qué día qué día pero eso pero eso no tenemos de qué día qué día ellos nunca pusieron fechas cuando nos hicieron la presentación nos pusieron días ahora ustedes vieron ahí se circularon a partir de lo que ahí se habló se circularon diferentes como documentos que te dijera yo resumen de la reunión de la reunión y alguien se puso a hacer el a contar los días ¿verdad? entonces indicó de tal si abriéramos el 16 y si cada fase va de 21 días en 21 días entonces nos tocaría de tal fecha tal fecha tal fecha tal fecha pero te quiero decir algo que como ustedes mismos dicen no está escrito en piedra y ayer les dijimos que 21 días era muy largo que consideráramos menos tiempo porque estuviéramos saliendo al día 81 ¿qué te estoy hablando? son casi tres meses algunos sectores esperando por ejemplo los últimos son los centros comerciales y todo lo que es más masivo ¿verdad? y ahí estaban los representantes de los centros comerciales y dijeron no, no nos lleven tan lejos ¿verdad? entonces se habló de que los tiempos se acortaran y en efecto los representantes de la mesa indicaron que se podía incluso pensar de que no fueran cinco fases y no solo tres pero que todo dependía del tema del contagio ¿verdad? todo va hacia eso entonces nosotros lo que pedimos es que hubiera un monitoreo público o sea que estuviéramos en una en una en una reunión participativa público-privado que fuera viendo cómo es todo ese desarrollo ¿verdad? nos dijeron que en la página del Ministerio de Salud está toda esa información y que ahí la podíamos ir viendo claro pero no es lo mismo ¿verdad? hay que irlo observando y hay que irlo conversando ¿no? entonces bueno pero ellos en ese sentido se asintieron pero nos dijeron que pues ahí estaba establecido también nosotros ayer no solo dijimos lo de los 15 días sino que nos preocupaban que algunos sectores se habían ido a la fase 2 y que de verdad ya deberían de estar trabajando por ejemplo todas aquellas empresas exportadoras que tienen sus despachos listos que porque se van a esperar en la fase 2 que porque no dejan por lo menos que esos despachos se hagan en la fase primera me sorprendió porque dijeron que que la exportación ya estaba abierta y que eso se podía hacer nosotros no lo estábamos aplicando así porque el decreto no nos permitió eso pero que bien que se puede hacer y que si pasa a la fase 1 entonces si no está por ejemplo un sector de calzado que esté en la fase 2 pero que tiene sus exportaciones no para operar solo para despachar pues lo puede ser en la fase 1 pero por ejemplo ese sector nosotros pedimos que se pasara a la fase 1 otro tema que pedimos pasar a la fase 1 es que se permita a los centros educativos que su personal docente y administrativo pueda ir a los centros educativos y dar las clases en línea desde los centros educativos porque ahí tienen es más fácil pues porque ahí tienen todo lo necesario para hacerlo no es lo mismo hacer una clase desde su casa hacerla desde un centro que tiene con todas las herramientas el equipo necesario para ello hablamos también de vamos a ver había otros sectores el calzado el de metal mecánica y la manufactura electrónica nosotros pedimos que se moviera a la fase 1 esto ellos quedaron en estudiarlo no es que nos dieron una respuesta te voy a decir que nos fuimos hablando de todas las observaciones que tenían los sectores y nosotros ¿verdad? también quisimos hablar mucho del tema del aeropuerto porque incluso ese tema nosotros cuando lo abordamos ya lo habían abordado otros y había representantes de Avianca y de las aerolíneas y se habló de la necesidad de adelantarlo porque el aeropuerto incluso no está en ninguna fase no estaba establecido aunque en la fase 1 si está digamos el sector aeronáutico dice pero imagino mantenimiento pero no está claro estás hablando de mantenimiento de las naves y no quiere decir vuelos lo que sí es carga o sea para transportar carga sí porque ya van a estar abiertos los couriers ¿verdad? y van a poder llevar y traer cualquier producto que no sea lo que ahora estaba que ahora estaba abierto solo aquellos artículos que son considerados necesarios para COVID ¿verdad? claro y esto es un tema importante para ustedes para los exportadores ¿verdad? sí pero aquí se habló del aeropuerto y nosotros lo vimos desde el punto de vista de que hay muchos profesionales que tienen que viajar hay expertos que se traen por determinados equipos etcétera ¿verdad? inversionistas que quieren venir a ver su cómo está mi negocio ¿verdad? pero sí en ese sentido no crean no fueron muy abiertos en el aeropuerto nos hicieron ahí un esquema de lo que costaría abrir el aeropuerto incluso por pocos más que todo porque la gente viaja y cuando regresa le tienen que pasar pruebas y lo tienen que llevar a cuarentena y la cuarentena no va a ser en lugares de cuarentena ya no por supuesto van a ser domiciliares ¿verdad? y tienen que tener suficiente personal de salud para que ese que ha sido cuarentenado en su domicilio sea sea supervisado o cada en la semana decían ellos que tenían que tener visitas de por lo menos dos veces imagínense todas las personas que transitan que entran que van a su casa y el personal de salud teniendo que hacer estas visitas ellos no no cuentan pues con toda esa facilidad para hacerlo sería bueno sería bueno definir la fecha de apertura perdón Silvia pero sería bueno entonces eso quieren ustedes también que quede establecida la fecha de apertura del aeropuerto en las fases mira lo que se quedó en que no necesariamente va a estar en una fase sino que va a estar en esto el aeropuerto quedó como en un periodo o sea digamos de aquí a cuarenta días que entra en medio de la fase uno y la fase dos verdad antes de cuarenta días imposible Silvia antes de los cuarenta días es imposible reabrir el aeropuerto no es que no te estoy dando un ejemplo porque en este caso lo que se quedó es que se va a retomar este tema se le mutió su micrófono Silvia el micrófono se puso en mute Silvia se puso en mute el micrófono ya está ya está ya está si decías del aeropuerto Silvia si lo que les decía es que más quedó como en un grupo de trabajo para ver alternativas para el aeropuerto porque los días habían que incluso expresaron ahí que habían alternativas que se estaban haciendo en otros países y que las deberíamos de estudiar mejor verdad porque ya la verdad que es hora que esta actividad vaya teniendo apertura entonces yo no te quiero decir que están cerrados del todo si están con mucha aprehensión en el tema pero quedó en ser estudiado de una manera más acuciosa verdad ahora yo tengo una duda y esto es por la experiencia que ha habido antes Silvia y es que ya ya han habido encuentros mesas donde han participado representantes de la empresa privada en carácter digamos gremial o en carácter personal algunos empresarios y han tenido algunos favores es decir por los acuerdos a los que se llegaron y no se cumplieron y a los que no se llegaron también bueno vimos la mesa de transparencia bueno es más yo la ANEP la ANEP no está en la mesa verdad tampoco está excluida de la mesa aunque gremiales que están en la ANEP como Codesport y otras están entonces eso no es un tema que hace pensar un poco o bueno o es el beneficio de la duda o como lo ves tú eso Silvia pues si es delicado verdad porque la gremiales que estamos ahí somos ANEP o sea somos miembros de ANEP pero si cada sector nosotros somos el sector exportador verdad entonces somos miembros de ANEP pero nosotros tenemos que velar por los exportadores también aquí hay un tema y que por eso lo expresamos ayer que todos esos esas diferencias que hay deben deben de eliminarse no debemos de estar con esa diferencia es al revés debemos de estar hablando francamente entre todos y es lo que estamos pidiendo imagínate estamos hablando de ir a gremiales están todas todas estas empresas son miembros de ANEP todas las que estaban ahí ¿por qué? porque todos los empresarios son parte de ANEP el gobierno lo que ha tenido ahí es una diferencia entre vaya digámoslo así el presidente de ANEP ¿verdad? entonces dice bueno como tal como ANEP no nos vamos a reunir pero sí nos vamos a reunir con todos los sectores entonces pues nosotros atendemos las invitaciones siempre velando porque uno tiene que ver hacia su sector que representa ¿verdad? y encontrar alternativas y salidas viables y recomendaciones que pueda dar para que esto tenga un ingrediente de lo que es el sector empresarial ahora que te dijera que qué va a pasar con esta mesa que si todas nuestras recomendaciones que si todas nuestras nuestras inquietudes que llevamos van a ser atendidas las vamos a ver el viernes y además y además alguien me decía mira y para qué están participando si eso a ver si no no tiene valor ya con lo que suceda y que a saber si se supere el veto y que entonces vamos a ir con esta ley y etcétera etcétera todo este esfuerzo como queda no yo creo que sí vale la pena es un ejercicio que nos dice en dónde estamos parados hacia dónde vamos y lo que tenemos que hacer y nos ayuda a eso un pensamiento que estamos teniendo colectivo no de gobierno sino de empresas con gobierno y el gobierno también creo que está conversando con otros sectores y es lo que deberíamos de estar haciendo todos incluyendo la asamblea incluyendo quien sea que tenga que estar en esto y estar hablando todo el mismo tema para llegar a un rumbo porque el país somos todos o sea yo estoy de acuerdo contigo estamos juntos en esto ¿verdad? esa es la actitud de verdad aprecio también tu sinceridad porque yo creo que esa es la actitud y ahí lo están demostrando en esa mesa y que al final ojalá que avance pero bueno peor es no estar creo yo eso pensamos o sea que hay que atenderlo ¿verdad? hay que expresarse hay que es más mira a nosotros donde invita la asamblea legislativa y nosotros vamos y expresamos nuestro 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 pensar pues nuestras consideraciones nos invita el gobierno vamos y expresamos nuestro nuestro pensar ¿verdad? Independientemente vamos a bien quiero decir también tenemos nuestra opinión ¿verdad? Todo esto debe de hacerse bajo un marco constitucional se tiene que tener respeto a la constitución y por eso lo que sucedió de imagínate de indicar que de la inconstitucionalidad pues esto marca una esto hace un llamado bien importante ¿no? hay que tener respeto a eso y yo creo que este es un llamado muy fuerte y lo que ha sucedido es algo importante ¿por qué? porque porque le hace le hace click aquello le hace click a uno de que imagínate estamos trabajando aquí estamos trabajando allá y estamos bajo qué que está esto es constitucional ¿o no? entonces esperamos nosotros que todas esas diferencias se vayan se vayan limando ¿verdad? y que y que vayamos teniendo un consenso ojalá se vaya bajando ese nivel que tenemos de polarización y que por el bien de todo el salvador pues lleguemos a estos consensos y todos los aportes que nosotros podamos dar lo vamos a seguir dando y todas las recomendaciones que podamos dar las vamos a seguir abordando ¿verdad? una cosa me llama la atención la inter o sea que es un día sí un día no o sea decir la próxima reunión es hasta el viernes bueno sería la tercera reunión ¿crees que que la urgencia no amerita que estén reunidos más tiempo? eso es uno y lo otro es como hay tanta gente yo en las fotos que veo veo tanta gente no sé si tanta gente también híjole no hace difícil también el fluir de las conversaciones las dos cosas ¿qué opinión de las dos preguntas que te hagas? no tanto porque como te dije la primera fue escucharlos ¿no? o sea escuchar todo el planteamiento que tenían y se generaron algunas preguntas no fueron muchas porque tú lo tenés que asimilar pues o sea nos dieron mucha información que había que asimilarla y por eso dijimos bueno podemos traer observaciones a esto esta segunda reunión fue mucho más larga te he contado que entramos a las cuatro en lo que empezamos y hemos salido a las ocho y cuarto más allá de las ocho ¿verdad? o sea y como te dije fueron escuchando a cada sector cada sector tenía alguna inquietud sea que si el transporte colectivo sea que si habrán el aeropuerto sea que si los protocolos sea que si mi sector no es bien difícil que yo tenga los dos metros de distancia entre mis trabajadores porque en el sector trabajamos de tal forma cualquier inquietud se expresó ahí ellos tomaron nota de todo ¿verdad? pero con la duda que llegaste si en alguna saliste con ellas todavía ¿o no? ¿no se disiparon todas las preguntas que tenías? no se disiparon porque incluso nosotros entregamos un documento bueno un documento dos páginas de todas las observaciones que teníamos ¿verdad? ahí es donde te digo que nosotros pedíamos que tal sector se pasara a tal fase ahí está lo del transporte ahí está lo X lo Y lo Z lo que sí se disipó y lo que creo que me quedó más claro que cualquier cosa es que el transporte colectivo no lo quieren abrir en la primera fase ¿verdad? y que todos queríamos ahí tener una apertura hacia eso pero ellos están cerrados en ese tema ¿verdad? uno dos que los protocolos que el Ministerio de Trabajo tiene son los que ellos quieren que se que se apliquen eso no sabemos si va a ser así porque las empresas como dije ya tienen sus protocolos pero depende de cuál legislación en la que vamos a seguir ¿verdad? que la legislación que está y que fue vetada y que puede ser sancionada pues no tiene un como los protocolos están ahí mismo entonces no no es que hay que irse a cada protocolo por sector el otro tema que quedó como dije lo del aeropuerto que se habló mucho se habló del tema del del tema de los días en medio ¿verdad? y ahí sí nos quedó vaya ahí sí fíjate porque fuimos a decir que 21 días eran muchos y ellos están abiertos a cortarlo a 15 días pero no menos de 15 días porque en 15 días se puede ir midiendo el nivel de contagio que se va que se va dando ¿no? entonces eso sí no no puede ellos no no van a bajar de 15 días eso sí nos quedó claro ¿no? pero lo que sí quedó también abierto es que puede podemos irnos en vez de 5 fases a 3 ¿no? entonces como que adelantar sectores en la fase ¿no? otra cosa tal vez que quedó bueno es abierto es la la conversación sobre lo del transporte colectivo como les dije en este comité también el tema de la educación quedó claro que tiene que haber una fuerte campaña como les dije de comunicación en cuanto a todo esto del cuide el higiene y que ahí no solo son los empleados de las empresas sino es todo el mundo el país tiene que estar en campaña de cuidarnos ¿verdad? eso quedó claro y ellos ya tienen ciertos ciertas campañas que están desarrollando y que ya han estado desarrollando y nos pidieron la colaboración por supuesto a todos los sectores a que nos uniéramos a esto y por supuesto lo estamos haciendo ¿no? es más muchos dijimos ahí ya estamos en eso ya estamos en estas campañas ¿verdad? ¿el chino te quiere hacer una pregunta Silvia? ¿cuántos comités hablabas del comité de transporte público hablabas de un comité para el tema del aeropuerto ¿cuántos de estos comités se formaron y si esos están trabajando por aparte o solo van a sesionar cuando hay reunión? no el comité de transporte colectivo es más ya había tenido la primera reunión y ahí se informó sobre los resultados de la primera reunión ¿ok? y ahí se indica que no no llega a abrir en la primera etapa ¿verdad? y todas las consideraciones que habían tenido hoy se vuelve al tema se les da otras ideas entonces vuelven al comité a ver qué pueden retomar y cómo abordarlo y a qué conclusiones llegan el pierdo el tema del aeropuerto es un grupo de trabajo que queda establecido me imagino que entre hoy más bien hoy ¿verdad? se van a reunir y van a van a ¿cómo se llama? discutir sobre el tema ¿verdad? y esos comités probablemente van a seguir no es que van a quedar solamente en estos días ¿verdad? las reuniones se dijo bueno esperamos que a partir del viernes ya tengamos bien claro ese panorama ¿verdad? y no solo el panorama de la fecha sino incluso indico e insisto del marco legal porque esa fue mira dentro de toda la reunión la insistencia principal fue bajo qué marco legal estamos nosotros desarrollando ese plan o nosotros o ellos nos están presentando ese plan y nosotros tendríamos que acatarlo ¿no? bajo qué marco legal porque eso es lo que te dice todo vamos a aplicarlo o no si tenemos marco legal bien sí si no ya no es no vale estoy leyendo comentarios de la gente dice por favor sigan presionando por el tema del transporte dice que por lo menos sea parcial estoy leyendo varios comentarios Silvia sé que tienes una reunión pronto o un compromiso pronto creo que tenemos unos par de minutos todavía bueno yo quería entender un poquito la situación del sector exportador entonces ya tienen tienen cifras en el tema de la bueno digamos de la caída o de las pérdidas que ha tenido el gremio que tú representas los exportadores mira tenemos las cifras a abril no a mayo ya esta semana creo que ya salen las cifras oficiales estamos hablando más sobre cifras oficiales verdad y abril la disminución había sido de un 12% en las exportaciones más que todo marcado por los productos que se exportan a Estados Unidos no tanto a la región verdad en la región ha habido todavía más comercio el sector que ha sido más afectado es el sector textil y confección por supuesto verdad porque imagínense que es uno sino el principal sector de exportación pero está cerrado no puede operar lo que opera son todo lo que es higiene mascarillas que lo que han estado haciendo pero la operación no ha estado habría que esperar el dato actualizado entonces nos lo manda por favor cerraron los snacks cerraron las bebidas y eso fue un golpe bastante fuerte porque son son sectores que realmente representan buen ingreso de divisas no dolió que se hayan cerrado esas empresas realmente no tienen la dimensión la dimensión de lo que implica todavía no está de lo que implicó cerrar estos sectores que exportan mucho todavía no lo tienen actualizado pero debe ser mucho todavía definido estamos haciendo las consultas del caso y espero que ya a final de mes verdad tengamos el impacto ellos ya más o menos lo están ya tienen la idea por supuesto lo que pasa es que dividamos entre la exportación el mercado local verdad al principio si estaban con el mercado local y alguna exportación después se les cerró todo verdad y después se volvió a abrir una ventana para exportar lo que tenían entonces eso es en bebidas no en snacks snacks se cerró completamente entonces ellos ya tienen una estimación que estamos ahí esperando que no las compartan para poderles pues informar al respecto pero si ha sido duro eso y como te dije nuestra apreciación es que las exportaciones van a caer por lo menos un 20% sino más porque si era 12% en abril hay una pregunta importante Silvia perdón hay una pregunta importante de un oyente que pone aquí dice que si se trató en algún momento el apoyo que se le va a dar a las micro pequeñas y medianas empresas con el pago del 50% de las planillas ese tema se trató en la mesa y tiene en expectativa muchos sobre todo micro medianos empresarios que bueno eso creo que no no ha pasado por la asamblea fue un ofrecimiento de apoyar durante algunos meses a las empresas pequeñas con la planilla mira si se tocó por supuesto era un punto que llevábamos también que es importante que se insista en darle liquidez a las empresas porque eso es lo que requieren ¿verdad? liquidez y eso es vía financiamiento o con fondos o compartiendo ¿no? entonces ellos lo están estudiando anunciaron todo este tema de Bandesal que ustedes saben que ahora Bandesal ya va a ser banco de primer piso y va con líneas bastante bajas para las pymes también incluso mañana pasado mañana ya me invitaron a un webinar ahí que hay con CONAMIPE sobre todas esas líneas de financiamiento y apoyos que van a haber también en donde está el Banco Centroamericano no me recuerdo creo que es el BIDEL otro y hay otro organismo en la Unión Europea precisamente que están dando fondos para esto ya ese tema se está se está viendo se está anunciando pero yo creo que no va a ser yo creo que va a ser insuficiente yo creo que se va a necesitar más definitivamente estoy viendo más temas como líneas de financiamiento con tasas bajas no 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 estoy viendo o todavía no he captado a dónde están esos fondos que es diferente un financiamiento con tasa baja a un fondo de apoyo a la empresa que es lo que están ahora diciendo que se les ayude al pago de la planilla ¿verdad? eso no lo he visto todavía claro pero lo estamos lo estamos indicando y estamos indicando pues que ojalá sea 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 hecho pues o sea de que lo tengamos porque nosotros entendemos la situación los medianos que son los que más lo necesitan por supuesto sí porque ya si llega tarde este financiamiento o ese es fondo de apoyo pues si llega tarde pues las empresas ya no van a poder ya van a haber cerrado pues exactamente ya di tiempo y eso es lo que ellos dijeron ayer que una vez ya por eso lo están anunciando entramos a la primera fase y entran todos estos apoyos entran otros apoyos dijeron pero eso ya no lo ya no nos fuimos al pormenor de eso y espero que en la próxima sesión eso ya ya lo tengamos Silvia por el tiempo por tu tiempo ya tengo otra reunión aquí hoy voy a estar todo el día en una en otra en otra no pero gracias se aprecia el tiempo que nos diste también el detalle que nos ha dado también de esa reunión creo que vale la pena que la población se entere un poquito de cómo van las cosas a mí en lo personal me alegra ver esa mesa reunida con la actitud que tú pones bueno no importa hay que estar en esta mesa y espero lo que sí esperamos es que hayan frutos más que no solo se queden en mesa en acción es correcto es correcto penchi de ida es correcto que no se quede hay una canción para cerrar hay una canción que resume don Lombardo resume la entrevista en un en un par de minutos musicalmente así que así cerramos para que escuchen la canción Silvia don Lombardo estamos listos para cerrar con buena vibra preparados preparados Lombardo el estero canción de Silvia Silvia llegó para exportar su opinión ya se acerca el momento de volver los protocolos preparando están el 16 día de regresar la economía se tiene que activar Silvia te lo dijo así Silvia Silvia Cuellar Silvia así fase tras fase se quiere regresar pero a la gente se le debe educar cómo salir es trabajo de todos los lineamientos a seguir aeropuertos listos deben estar es hora de exportar juntos recuperar hay 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 voluntad y ganas de trabajar los protocolos preparando están el 16 día de regresar la economía la economía se tiene que activar te lo dijo Silvia te lo dijo así Silvia Silvia te lo dijo así Silvia Silvia Cuellar Silvia así Silvia Silvia el tema pero mándenmela para que la para que la poste la artrite y se va a hacer la canción de Coexpo está bonita gracias muy bien Don Lombardo gracias una reunión Silvia así empieza las reuniones hoy así es la voy a poner por eso le digo Martín y se la voy a poner ahorita Silvia gracias por el tiempo gracias un gusto Silvia directora ejecutiva de Coexpo la entrevista completa estará en podcast en Spotify Tuning iTunes estará en el Facebook Live también que queda grabado y por supuesto en YouTube en un rato también ahí pueden escuchar ver la entrevista si no la lograron oír completo de Coexpo